Forza, 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 no me va a salir, me quedo así, se escucha el avión, ¿verdad? Mi nombre es Gerardo Arteaga, soy una persona de 21 años, muy alegre, feliz dentro y fuera de la cancha y una persona con la cual siempre puedes contar. Escuché muy buenos rumores de este equipo, la verdad, me dijeron que era un gran club al cual podría venir aquí, formarme como un gran jugador, una gran persona. Escuché también que es un equipo fuerte acá y claro, me motivó a venir aquí a cumplir mi sueño. Me siento un poco raro porque es la primera vez que me toca estar lejos de mi país, pero contento de asumir este nuevo reto, de venir a este gran país y a este gran club. Lo que yo puedo aportar es que nunca me voy a dar por vencido, siempre va a haber garra por parte de mí y que siempre, siempre, siempre me voy a dar el 100. Sí, sí, vi que muchos mexicanos ahí se metieron a la página del equipo, que incrementaron los aficionados por este club y pues yo estoy muy contento que la afición mexicana me haya seguido ahora que me viene hasta acá, hayan seguido al club al que me vengo y que siempre estén al pendiente de mí. Me han contado también de la gran afición que tiene este club, agradecerles que siempre se entreguen como nosotros nos entregamos en la cancha, ellos se entreguen también fuera del campo. Agradecerles, mandarles un abrazo a todos y que sepan que de mi parte siempre me voy a entregar al máximo por este club. Forza Racing, ¿sí?